¡Chao, chao, chao, chao! ¡Chao, venimos! Ahí vamos otra vez. La valentía de muchos no, te llevan a un gran... ¡Sí, sí, 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 sí! La cuenta millonaria felicita a los valientes ahorradores que dicen no a esos pequeños gastos para decirles sí a ese gran sueño. Y además los preña con un depa y un auto. Interbank. Un saludo para Gonzalo, mi padre y yo sobre esa... Nunca me pierdo ese programa. Los domingos, a las diez y media. ¿Qué es lo que más le gusta del programa? Todos. Cuando Gonzalo friega a Aricosores, ahí lo hace leña. Los apanados. Es un chiste. ¿Cómo dice Gonzalo? ¡Colús! La forma como llaman ustedes. Lo importante son los reporteros. Camarógrafo. El mono, el caballo y Krillin. ¿Ustedes cuál es el colmo de un reportero? ¿Ustedes cuál es? Que se ha aplastado por una rueda de prensa. Gracias a Cristal y Movistar. Gracias a Cristal y Movistar.